Buenos días a todos, buscadores, sorpresa, caminando En ese momento estamos aquí, estamos en Cholula Somos en la zona de los locales Gracias a la aplicación y Overlander estamos citados de un amigo De verdad, súper persona, súper familia Y está ayudando mucho a conocer más México Y sobre todo la policía Sí, porque la verdad no quiero hablar de esa cosa Pero ya saben, quien lo sabe, lo sabe, ¿no? Tengo que agradecer mucho Ahora estamos yendo para un paquete que tenemos Aquí está Zahira y tenemos que llevarlo Porque habíamos comprado un piso en vinílico Pero ahora es demasiado pequeño Y en esa temporada no he hecho muchos vídeos Porque la verdad he trabajado mucho Para hacer la mejoría de Scooby No se tenía mucho tiempo Era de verdad concentrado en terminar los trabajos Y lógicamente los vídeos no he podido Ay, disfrutando de la mañana, que hay poco turista Podemos hablar un poco Miren, eso es la tela vera azul Característico de Puebla Mira, y esa se llama chocolatera Y aquí se hace chocolate Tachitas normales De café De café, más chiquita Para un expreso De hecho la talavera es típica de artesanos poblanos y clasartesas ¿Quién está la talavera? La talavera Talavera Ah, eso se llama talavera Esto es lo que se le conoce como talavera Más que nada es el proceso que lleva la pieza Desde el curado del barro, el pintado, el horneado Mira Diego, yo estaba pensando eso porque no puede hacer nada más que chocolate Pero tengo el té macha para hacer y creo que eso puede estar bien, ¿verdad? Y de hecho aunque se parecen, miren, el diseño cambia Como son hechas a mano, son pintadas a mano Entonces todas tienen diferente diseño Tengo esta por ejemplo que no tiene letra Hay veces que a las personas les gusta más el diseño que tenga letra De hecho, de hecho Tengo así o también tengo en colores Así, miren Se quería irse la verdad de Chipilo Y antes de irse del estado de Puebla Habíamos decidido de conocer un poco más Chulula Y ir aquí tres días Ya conseñamos el paquete a DHL Y vi esa iglesia Y miren, familia que iglesia bonita De verdad merece esa iglesia Me encanta el color amarillo también ¡Hermosura! Buenas tardes, familia Miren, miren aquí Vamos Con nuestro amigo Alejandro Aquí en Chulula En Pet Center Por una, ¿cómo se llama? Pechera Pechera para mini Mira, está bien juguetona hoy Quieren morder a todos ¿Te gusta? Sí Gracias Alejandro Creo que eso está súper súper perfecto Gracias por aconsejarme Porque sí, soy satisfecha La pechera Y si funciona Está súper, está súper ¡Llega Fabricio! ¡Eh! ¡Ah, fin de saludar! Ya llegamos ¿Cómo estás? ¡Chao! ¡Cata que te abrazo! Sí Hoy estamos en fronte de la chocolatería de nuestros amigos italianos Para saludarlo Porque sí Decidimos de continuar con nuestro viaje Y nos quedamos unos días aquí porque Diego ayudó a construir una máquina artesanal Para que se separe la cáscara de la agua de cacao Para que el producto sea más rápido Vamos, entramos adentro Hola, hola Piri, hola Jesús Hola Fabricio ¡Chao! Entonces vamos a ver la máquina de... Con permiso vamos a ver, a conocer los secretos Los secretos de los maestros chocolateros italianos Que hacen una producción, miren, miren a quién han juntado Miren, eso es un sotocopyright No se puede copiar ese mecanismo inteligente Si quieren, pueden preguntar para que les explique cómo se hacen Y tenemos a Diego Ya, es el día de irnos Esta máquina lo que hace es Empezamos con una semilla de cacao rota Y terminamos limpiándola ¡Wow! Simplemente con unos tubos, unas piradoras Mira aquí Sí Hay de chocolate, café expresso, menta, avellana, almendra, nuez, fruto rojo Maracuyá es mi favorito No se lo comen, por favor Especialidades Crema de limonchelo De mezcal Mexicano Vengan aquí para probarlo de mezcal y amaretto y chai ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Tienen! ¡Vamos! Si te comes semillas no puedes comer muchas porque es muy fuerte Entonces autolusificador el cacao Y el cuerpo mismo se regora y dice ¡Ah ya no! Hace bien ¡Hala ánimo! Vamos con chocolate Aquí da Fabio Y Fabricio ¡Cardo! Ahora me van a probar la almendra salada. ¿Qué salas que le ponen? Flor de sal de polima. Sí, salina de polima. Es interesante el asunto que es un nutriólogo que hace chocolate y eso es raro. Sabemos que seguramente es de cualidad. Es porque son italianos le hago felicidad. No, no, tienen que probarla. Si tienen la oportunidad de pasar aquí en Chogula, de verdad hay que probarlo. Y hacen también experiencias sensoriales. Tantas de mezcal y vino, mezcal y chocolate, café y chocolate. Tenemos aquí y afuera también, en otros lugares. Quiero dar las indicaciones para que pueda. De verdad probar sabores nuevos es increíble. Se llama El Chocolato. Ahí El Chocolato, 2 Norte, número 15. Facebook, Chocomex. En América es elchocolato.mxgmail.com Instagram es elchocolato.mx Bueno, antes de irme no podemos irse sin comer los chocolate. No, yo quería probar eso porque hoy tomé un chai y me gustó mucho entonces quiero probar el chocolate con chai. ¡Guau! No, pero es verdad lo que no encuentran en New York cosas así. Nunca lo había probado eso. Es increíble. ¿Te lo has probado? Sí, sí, casi todos. ¿Casi todos? Le toca a Amy. Le toca a Amy. A ver, eso es chocolate de alimento. No pueden gustarte. Yo creo que son los mejores que has comido en tu vida. No hay nada mejor. Yo voy con ese bocón precioso, bien precioso, que se puede comerlo todo. De hecho, pero vamos a probarlo. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Sien! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.